Estos individuos espionan por el gobierno de Cuba. Bajo cargos de conspiración para cometer espionaje, conspiración para cometer asesinato y actuar como agentes de un gobierno extranjero y otras actividades ilegales en los Estados Unidos. Según fuentes judiciales, estos cinco, conocidos como miembros de la llamada Red Avispa, se infiltraron en diferentes organizaciones anticastristas en el sur de la Florida, incluyendo Alfa 66, Fundación Nacional Cubana Americana y Hermanos al Rescate, entre otras. Los implicados lograron ingresar a instalaciones militares estadounidenses, planificaron contrabandear armas y explosivos a Estados Unidos y proporcionaron información que condujo a los asesinatos de Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales el 24 de febrero de 1996, al derribar las avionetas de Hermanos al Rescate que volaban sobre sus aguas internacionales. Estos cuatro pilotos cubanos y cubanoamericanos fueron blanco de un acto bárbaro, según el exfiscal general de la Florida, Bill McCollum. Los cinco acusados de la Red Avispa, que no habían llegado a acuerdos de culpabilidad, fueron condenados por todos los cargos el 8 de junio de 2001. Gerardo Hernández y Ramón Lavañino, ciudadanos cubanos, y Antonio Guerrero, ciudadano estadounidense, recibieron cadena perpetua en diciembre de 2001 por conspiración para cometer espionaje. Fernando González y René González, también ciudadanos cubanos, recibieron sentencias de 19 años y 10 años respectivamente, por conspiración y actuar como agentes no registrados de una potencia extranjera. Gerardo Hernández Nordelo. Los cinco espías regresaron a Cuba. Tres de ellos, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Ramón Lavañino, fueron liberados en 2014 por la administración Obama en una operación de intercambio con el ciudadano estadounidense Alan Gross, arrestado en Cuba y acusado de espionaje. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.